Nos llamaban de esta situación que se produjo en la Rotonda, en el municipio de Navarrete. Tres extranjeros que viajaban en ese vehículo, se deslizaron y fueron a parar al canalito de Reguío, en el área de la Rotonda. Se dice que el mal estado de ese tramo de la autopista entrando a la carretera Navarrete-Puerto Plata, entrando a la Rotonda de Navarrete, hay varios hoyos y que los vehículos al caer en esos hoyos pierden el control. Y ahí fue a parar este vehículo que era conducido por el canadiense Guy Godreau, quien iba acompañado de dos jóvenes de nombre Marilyn Liotto y Marie-Catherine Liotto, 22 y 26 años respectivamente. Afortunadamente, solamente recibieron algunos rasguños y fueron llevados de inmediato en la ambulancia de los bomberos a la sala de emergencia del hospital Doctor Alinean Fernández, donde recibieron las atenciones médicas. Pero, milagrosamente salvaron su vida. Si ese vehículo hubiese impactado con el poste de luz, la situación, el desenlace de este accidente hubiese sido otro. Ese tramo en la Rotonda, estamos cansados de llamar a las autoridades del gobierno local y a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que corrijan varios hoyos y señalicen eso. No es posible, señores, una zona turística, una carretera turística, y que eso esté tan descuidado, eso esté abandonado, las malezas en las orillas, eso da vergüenza en este pueblo. Y nada más hay que esperar que suceda una tragedia y ustedes verán que van a actuar inmediatamente. Hemos estado llamando a que resuelvan ese pequeño tramo de hoyos troneras en plena avenida y esto ha sido la causa de esta situación.